La Unión de Usuarios de Hermosillo pedirá a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano que intervenga en el conflicto con el servicio de transporte urbano para darle fin a esta problemática, informó Ignacio Peinado Luna, presidente de dicha asociación civil. Hemos pedido a la Dirección General de Transporte, habremos de pedírselo también a la gobernadora, si tenemos un encuentro con ella es que en el tema de transporte público debe haber mucha sensibilidad social porque son los usuarios que menos tienen, los que andan a bono del transporte público. Los usuarios reportan que tan solo las rutas 17 Express y 14 brindan un buen servicio y el resto tiene serias carencias, explicó. Traemos alrededor de unas 13, 14 rutas críticas, desde la 1, la 2, la 3, la 6, la 5, la 8, la 10, 12, la 14, la 16, prácticamente es todo el sistema el que está en serios problemas. Las encuestas hechas por la Unión de Usuarios indican que las problemáticas son recurrentes en el servicio. Las frecuencias muy prolongadas, pues hay una situación de incumplimiento de horarios, unidades en pésimas condiciones, lo que hemos estado viviendo los usuarios desde hace mucho tiempo. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Hermosillo.